Esta puede ser buena Otra vez equivocándome en las cosas ¿Qué digo? ¿Y cuándo voy a parar con eso? Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Esto puede terminar en gol ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia